¡Negro! ¡Mamá! ¡Me voy! ¡Tamales! ¡Negro! ¡Sigue viaje! ¡Y tú, Negra! ¡A la pacote! ¡Negro! ¡Negro! ¿Qué tiempo? ¿En la época de entrega del azúcar? ¿Y cómo están los caminos? Felizmente ya hemos logrado comenzar los trabajos de la vía férrea. A propósito, recuerde que ya se acerca a la línea del ferrocarril. Es cierto. Esperino, hay que sacar Negro del corte y llevarlo a trabajar en la línea. Ese gran invento no va a garantizar el transporte definitivamente. Dale, Venado, camina. Dale, ya. ¡Ay! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¡Mamá! ¡Mi hijo! Un par de la carreta me dio y Sol me vendó. Ella me dijo que me huyera, pero yo solo, si mi mamá no puedo. ¡Vamos! ¡Dejen de conspirar a Barracolodos! ¡Ay! ¡Súmese! ¡Súmese! El niño está muy chiquito para el subiar. Chiquito. Te lo voy a mandar para el ferrocarril. ¿Perrocarril? ¿Y eso qué? Es un buey de hierro que hará muchas carretas a la vez. Ja, 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 ja. ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Con qué huyendo, eh! ¡No van a poder ir, muñejo! ¡Aquí no hay monte! ¡Riva mi fiera! ¡Cállalo! ¡Ven! ¡Vamos, mamá! ¡Sube! ¡Corre! ¡Vamos! 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 No se puede detener Que la vida marche al revés Y lo que antes servía al rico Sirva al pobre también ¡Suscríbete al canal!